Bueno, estamos de regreso, vamos a hacer un enlace telefónico con la senadora Pilar Ortega, que anda ya por aquí en Guanajuato, promoviendo un evento que se va a llevar a cabo en León el día de mañana. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Arnoldo, qué gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, muy bien, muy bien también. Está muy clara la comunicación. Platícanos de este evento que lleva a cabo mañana un foro con la temática de, bueno, la paridad horizontal y vertical, sentencia, litigio estratégico y violencia política. Pero esto es de género, ¿verdad? Totalmente. Violencia política de género. Exacto, violencia política de género. Bueno, estamos, un tema lleva al otro. Como tú sabes, hoy tenemos ya reformas constitucionales y legales que garantizan la paridad, pero estamos solamente avanzando en la parte vertical, pero con los criterios que recientemente ha emitido el tribunal y la jurisprudencia que ya se dictó, pues estamos avanzando vía judicial hacia la paridad horizontal y con esto me refiero al caso de los municipios y la posibilidad real de que tengamos ya, por virtud de un mandato judicial, los partidos la obligación de postular mujeres a candidaturas para alcaldesas al 50%. O sea, en Guanajuato 23 candidaturas. Serían 23 y 23. Tendríamos que avanzar, bueno, tendríamos que avanzar también a nivel legislativo, pero por lo menos hoy ya te contamos con decisiones judiciales y mañana vienen varias magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y funcionarias judiciales también a platicar sobre el tema, cuáles son los impactos de esta jurisprudencia y hablarán también de violencia política, estará también con nosotros el fiscal para la atención de delitos electorales y te digo que una cosa lleva a la otra porque hoy con tantas leyes que tenemos para atender los temas de igualdad de género en la parte política, tanto la violencia a las mujeres que deciden por parte de nosotros, tendremos los retos, los partidos que tienen que hacer, los partidos que tienen que hacer, los partidos que tienen que hacer. Pilar, sí, sí, se está ensuciando un poco la comunicación. ¿Me escuchas mejor? No, te escuchaba mucho mejor cuando empezamos, ahorita no sé si entraste de alguna zona. A ver, háblame. A ver, te hablo, no sé si me escuchas. Ya, te escucho mejor, sí. Te decía muy rápido que mañana tendremos la posibilidad de tener tanto el debate de las legisladoras locales y federales que abordarán el tema senadoras, diputadas federales, diputadas locales, pero también escucharemos al fiscal para la atención de delitos electorales que nos hablará sobre casos de violencia política que ya se están generando, bueno, que se están persiguiendo ya en el país, la necesidad de contar con una legislación que lo establezca y también los impactos que tendrán la jurisprudencia, concretamente para el caso de Guanajuato, qué va a pasar con las candidaturas a presidencias municipales. Entonces, las mujeres que estén interesadas, además, se abordará el tema de litigio estratégico, litigio que con un caso se pueden beneficiar más mujeres y entonces es importante que mujeres interesadas que estén con el, vamos, que quieran conocer sobre tema, abogados especialistas en materia electoral o simplemente el público que le interesa este tema, nos acompañen mañana. Oye, a ver, una pregunta. ¿Cómo defines la violencia política de género? ¿Es la que se hace hacia mujeres que se dedican a la política o también puede ser al revés, de políticos hacia mujeres de la sociedad civil? No, la violencia política es violencia por mujeres que tienen una posición política o de gobierno. Por ejemplo, mañana vamos a conocer el caso de una magistrada electoral de un tribunal, de Luis Potosí, que fue objeto de violencia política por sus propios compañeros y que el caso llegó al tribunal electoral federal. O casos de mujeres que están en el ejercicio público o casos de mujeres candidatas que por su condición de mujeres son agredidas, son estigmatizadas y que esto obstaculiza que las mujeres sigan avanzando en su lucha por ser candidatas a cualquier cargo. Porque justamente una técnica muy barata que se usa en contra de quienes estamos en función o en una función pública es la llamada a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. ¿Como cuando alguien le dice a una conductora que tenía que ser mujer? Por ejemplo. Pero a ver, ¿cómo distinguimos el asunto de una crítica legítima o argumentada? Te voy a poner un ejemplo. Las críticas a Bárbara Botello en la pasada administración municipal de León porque se cometían errores de gobierno, se incurría en cuestiones de suyo, polémicas. Ella podría alegar violencia política de género. ¿No estaríamos ahí mezclando dos cosas? Bueno, mira, no alcancé a oír todo lo que decías, pero te voy a poner un caso muy reciente que pasó y que estamos hablando de violencia política, que fueron alcaldesas de Chiapas que por el tema de los usos y costumbres las lanzaron incluso de muerte si ellas tomaban el cargo porque no podían permitir en esos municipios que una mujer asumiera como alcaldesa. Estamos hablando de violencia, pero violencia tiene que ver con política. O bien mujeres que se deciden a ser candidatos y son agredidas en su integridad moral, con acusaciones falsas, que tienen que enfrentar estigmatizaciones de todo tipo. Y hoy ya hay una iniciativa en el Senado, pero además se especifica con mucha claridad para que no haya una confusión, casos deberían ser considerados como violencia política. Y ya hay un avance importante, sobre todo en Sudamérica, de este tema y que se ha venido regulando y ya está pasando, está pasando por eso que sí queremos que el tema cobre conciencia y que finalmente este tema se ha visibilizado de otra manera, pues va a seguir ocurriendo. Y esto detiene el avance de muchas mujeres que quieren avanzar, pero que tienen miedo justamente a estos casos de violencia que se generan contra ellas. Muy bien. Bueno, pues ya, digo, es complicada una conversación telefónica, pero espero verte pronto por acá y platicar más de este tema. Además, para que nos reseñes un poco lo que pasa en este foro, ¿te parece? Sí, claro que sí, ya no lo conocimos. Nada más. Vamos a dar los detalles. Esto empieza el día de mañana, ¿se agota el día de mañana? Sí. Mañana es el foro. Sí, mañana. Mañana es el foro, 10 y media, el Auditorio Jorge Aguengoitia del Foro Cultural de León, que pertenece a la Universidad de Guanajuato, en León, Guanapato. Y bueno, pues están invitados todo el público en general. A partir de las 10 de la mañana, con presencias importantes. A partir de las 10 de la mañana. Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. Senadora Pilar Ortega, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, interesante el tema, sin duda, para conversar más, pero la comunicación no era la mejor. Pronto invitamos a Pilar Ortega para platicar de esto. Déjenme ir a la pausa para continuar con los deportes, la zona de juego, en un momento más. Gracias.